¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo videíto junto a... ¡Timo! ¡Hola! ¡Junto a Ale! ¡Hola! Y juntos somos... ¡Nombrosito! ¡Suscríbete! Tenía la mochila repleta, entonces dejé estas cositas por aquí Mira, tenemos para caballos, tenemos fusiones, libros, comida Y estos escuditos de aquí que ven Y las otras cosas es como este escudo, digo, este arco de aquí Este escudo y más cosas Pero que tenemos muchas cosas, madre mía Sí, fuimos y fuimos y encontramos muchas cosas Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Y si vamos a explorar en los botes? ¡Ah, sí, 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 vamos, vamos Para ir más lejos Para ir más lejos, vengan ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo tomo el oscurito! ¡Vamos! ¡Vengan, vengan, rápido! ¡Morín! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Morín se quedó con el 70% de las chuletas! ¿Qué es cierto? ¿El 70% de las chuletas? ¿Por qué? ¿De la otra vez? ¿Qué? ¡No! ¡Se las di! ¡Si se los di a iguales a ustedes! ¿Qué es lo reparto en el 70% de las chuletas? ¡Vengan, vengan! Oigan, eso está muy protegido de gente rara, miren ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Hala! ¡No les vayan a pegar a esas, esas ahí! ¡No, ni les vayan a tocar porque vamos a morir! ¡No! ¿Para qué? ¿Por qué vamos a morir? ¡No vamos a morir! ¡Nosotros somos más fuertes! ¡Es cierto! Bueno, eso es verdad, eso es de verdadita, eso es de verdadita Oigan, ¿hacia dónde vamos? ¿Y si vamos a encontrar muchos monstruos? ¿Y si hicieron muchos monstruos y morimos y morimos? ¡No! ¡Mucho miedo! ¡Estamos full iron, tranquila! ¡Nie, pero es del full iron igual no! ¿Por qué no vamos mejor a una mina y buscamos diamantes? ¡Hala! ¡Mira que la encontré, morita! ¡Deja ahí a Timo, por favor, ven! ¡Sí, sí! ¡Hala! ¿Qué me trataron de decir ustedes? No, te tratamos de decir nada, avanza nomás, avanza ¡Avanza, avanza por ahí! Creo que eso nos va a llevar a algún lugar muy interesante, me dicen por ahí Sí, a un lugar muy interesante Sí, porque está como largo Está largo, pero para explorar más porque al final siempre volvemos a los mismos lugares ¡Es verdad! Y de una vez ya que tenemos cama, acampamos afuera ¡Ay, sí es cierto! Podemos acampar afuera y ya luego en algún lado volvemos otra vez a donde iniciamos ¡Sí! ¡Al comien abierto, chicas! ¡Hala! ¡Al bar abierto! ¡Y por acá hay una mina! ¡Síguenme, síguenme! ¿Cómo sabes que por ahí hay una mina? ¡Por ahí, mamita, tontita! ¡Claro! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Se ve? ¡Sí, se ve, se ve! ¡Mira, hay muchos mobs! Las bolitas rojas creo que son malos o no ¡Sí, las bolitas rojas son malos! ¡No, las bolitas rojas son ítems, tontos! ¿Son ítems? ¿Cómo? ¡Morita, ya bájate! ¿Para dónde vas? ¡Pues es para qué ser por allá! ¡Yo ya me fui! ¡Vengan aquí! ¡Morita, mira lo que encontramos! ¡¿Qué encontraron?! ¡¿Qué encontraron?! ¡¿Qué encontraron?! ¡Madre mía, aún no sé cómo se llama eso! ¡Tú ven! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Es un cráter, morita! ¡Vente y abajo hay una mina! ¡Vente! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡¿Qué pasó?! ¡Vente, follow me, follow me! ¡Follow you, follow you! ¡¿Dónde está?! ¡Por allá, hay ovejas! ¿Dónde? ¡Ah, no, fue un elefante! ¡Pero no necesitamos! ¡Fue un elefante, oye, qué ovejas! ¡Pero a ver, qué quieren hacer! ¡Aca, abajo, abajo! ¡Los tiramos! ¡No! ¡No! ¡Pero ya vale! ¿Pero qué te pasa a ti? ¡Mataste a Ale! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Yo no lo tomé! ¡Lo mataste! ¡Sí, mentira! ¡Tú lo empujaste! ¡Dijos, no siento mis piernas! ¡Hala, hala! ¡Pero, morita, ¿qué haces cayéndote?! ¡Hala! ¡Ok, ok, tío! ¡Ok! ¡Ok, tío! ¡Ok, tío! ¡Ok, tío! ¡Hala, morita! ¡Ok, tío! ¡Revívenme, tío, ya! ¡Hala, no te pides! ¡Revívenme, revívenme! ¡Revívenme, revívenme! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ya! ¡Ale salió el water drop! ¡Ya le partieron las piernas! ¡Me puede pedir! ¡No! ¡Ya, vino! ¡Me muero de hambre todo! ¡Y pa' dónde va, morita! ¡Pues mi agua! ¡Yo no me voy a ir sin mi agua! ¡Por culpa de Timó! ¡Ah, no! ¡Ay, yo el agua la quité de acá abajo! ¡Sí, eso no es del agua de ahí! ¡Acá hay un agua más cerca, mira! ¡Qué cierto, tontita! ¡Qué cerca! ¡Eso también tienes que subir, Toto! ¡Oigan, exploramos esa mina rara! ¡Si no me hubieses dejado sin agua, podríamos! ¡Pero no! ¡Me tenías que dejar sin agua! ¡Me tenías que dejar sin agua! ¡Y no puedo comerlo, Perdeto! ¡Está bugeado esto! ¡No me remedies! ¡No me remedies! ¡No me entendí nada! ¡Pero eso es tu voz! ¡No me entendí nada! ¡Pero tú ¿para dónde vas? ¡Por mi agua! ¡No me dejaron infinitos! ¡Yo voy por mi agua! ¡No, eso es por una agua, morita! ¡Pues sí! ¡Esto te pasa tú por hacer lo que hiciste! ¡Tonto! ¡Por fin me deja comer esto, ya está! ¡No es por nada! ¡Pero veo a un creeper con cinco caras de creepers! ¡Hala, quiero verlo, quiero verlo! ¡Dónde están, dónde están, dónde están! ¡Acá la morita, ven! ¡Mirá, mirá! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Ay! ¡Todo es culpa de ti! ¡Aquí está, aquí está viendo, morita! ¡Tiene un ojo nomás! ¡Está ya viendo, chicos! ¡Tú eres un cerdo creeper! ¡¿Qué fue eso?! ¡Hala! ¡Morita, míralo de abajo! ¡Hala! ¡Hay un creeper! ¡No! ¡A ver cómo explota! ¡No, pero pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Es que estoy en agua, estoy en el agua Ya, tonto ¿Ahora cómo subimos? Bueno, no tengo... Ah, por aquí Por el agua, por el agua, por el agua, por el agua Ahí sube, empújame, empújame, empújame ¡Empújame, empújame! ¡Empújame! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Aquí hay una brúa! ¡Allí está la brúa! ¡Se puede! ¡Se puede! ¿Cómo que? ¡No! ¡No! ¡Ay, mírala, allá abajo! ¡Yo la mato, yo la mato, yo la mato! ¡Yo la mato, yo la mato! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Allí se murió! ¡Yo estoy a punto de morirme, Timó! ¡A salvo! ¡A salvo! ¡Dios mío, no hace nada ese niño, ese niño no hace nada! ¡Me morí! ¡Yo casi me morí la araña o qué? ¡Ya me morí! ¡Ya me morí, Timó! ¡No sé por qué te quedaste ahí todo quieto, dejando que nos moramos! ¡Ya te moriste! ¡Me morí! ¡Timo, apúrate, revíveme! ¡No me morí la araña! ¡Timo, revíveme! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No me morí! ¡Ya, que vean que se puede estar rápido! ¡A ver, Ale se va a morir ese niño! ¡Ah, sí, Ale se va a morir! ¡Todo por tu culpa! ¡25 segundos! ¡Salvale, salvale! ¡Rápido! ¡Ahí le puse una torcha encima! ¡Yo quiero una torcha! ¡Ahí está! ¡Salvale! ¡Vamos para arriba! ¡Ok, nos des... nos des... nos des... nos des... ¡Pero ustedes qué querían bajar aquí! ¿Por qué quieren bajar aquí? ¡A ver, díganme! Porque pensábamos que aquí hacía parte del género internacional! ¡Género internacional nada! ¡Tonto! ¡Venga, venga! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Astimo, astimo, creeper! ¡Una lo que te dije! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡Estoy con ustedes! ¿Dónde están ustedes? ¡Abre el mapa! ¡Ayúdenle al tabulador! ¡No, es que no... yo no entiendo! ¿Dónde se van ustedes? ¡Chicos, vengan por mí! ¡Ya me perdí! ¡Ya ya me perdí! ¡Ya solo lo hacemos nosotros! ¡Estoy con Ale! ¡Mirale! ¡Encontramos oro! ¡Abajo tuyo! ¡No! ¡Dame mi oro! ¡Dame mi oro! ¡Dame mi oro! ¡Dame mi oro! ¡Pero a ti que te pasa! ¡No te llevas mi oro! ¡Mi oro! ¿Dónde está? Aquí está. ¡A mí te lo dejé ahí atrás! ¡Pero vamos subiendo! ¡Vaya a subir! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¿Qué le pasa a Timo? ¡No, no, no! ¿Dónde están, chicas? ¿Qué le pasa a Timo? ¿Qué te pasa a Timo? ¡Estoy mollito! ¡Pero una cosa rara! ¡Pero una cosa rara! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Me pueden ayudar? ¡Hala, hala! ¡El rey de los diamantes! ¡Y vengo por ustedes! ¡Pero pe! ¡Pégale, Ale! ¡Hala! ¡Oye! ¡No te puedo! ¡Tenemos que ser cordiales! ¡Me estoy muriendo! ¡Pégale! ¡Pero el rey de los diamantes! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Pero nos está matando! ¡Pero pe! ¡Hala, hala! ¡Gasta mucha vida! ¡Eso! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Sí podremos! ¡Sí podremos! ¡Sí podremos! ¡Toma! 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 ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ahí está! ¡Denle, denle, denle fuerte! ¡No! ¡Me muero! ¡Pérense! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Se murió, Ale Se murió, Ale Yo te salvo, Ale, yo te salvo Se murió a Timo, increíble Ale, salva a Timo, come y salva a Timo Ahí está, ahí está Yo le pego, yo le pego, yo le pego Toma, 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 toma Ayúdenme, 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 que me muero Me muero, me muero de hambre Me muero de hambre Me desmayó, me desmayó Increíble, salva a Timo, rápido Que yo me cargo de este Ahí está Chicos, ya, matenlo, matenlo Pégale, pégale, sigue pegando Pégale pegando, sigue pegando Ahí está, ya le falta poco, ya le debe faltar poco Ya le debe faltar poco Pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale Ale, ya pégale Ya se puede, Dios mío ¡Hola! Soltó diamantes Soltó 26 diamantes Vámonos, vámonos, vámonos Tendremos diamantes, salve, salve Corren, corre, corre, ahora sí, vámonos ¿Cuánto te digo? ¿Cuánto diamante te digo? ¡26 diamantes, 26, 26, 26! ¡No me lo puedo creer! Sí, tenemos mucho diamante Tenemos mucho diamante ¡Ya, avanza, avanza! Ya, 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 de aquí, ya, ya, ya Corre, 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 corre Listo, listo ¿Qué vamos a hacer con tanto? Yo voy a hacerme mi armadura Pero que tú y nosotros ¡Y nosotros qué? ¡Armadura! ¡Y nosotros qué? Mentira, vamos a ver qué nos hacemos, ya Pero hay que subir Ahora, ¿cómo subimos? ¿Sabes en qué parte estamos del mundo? No sé Bueno, yo digo que, bueno Agarro este iron Y lo dejamos ya por aquí Chicos, no se olviden Que si quieren ver más episodios De survival De brositos extremos Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Recuerden que en el siguiente capítulo Está en el canal de Ale Y en el anterior Está en el canal de Timo ¡Peace! ¡Peace!